Noticias Santo Domingo La joven de 23 años Paula Santana, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla, trabajaba en la empresa de zona franca Inter's Holdings Carp de Santo Domingo Este, de 11.30 de la noche a 6.30 de la mañana. La madre de la fallecida expresó que un compañero de trabajo era quien la acosaba. Ella, la menor de cuatro hermanos, Paula Santana lo reportó a recursos humanos, pero no le hicieron caso. Según Escalante, le sugirió a su hija que dejara el trabajo porque era de noche, pero Paula le explicó que no podía renunciar porque con eso era que estaba pagando sus estudios y la casa. Además, que en la zona franca había seguridad. Entre llantos, la madre de la joven, muerta, dijo, Mi muchacha me la violaron, me le dieron golpes, me la mataron y después la echaron en una cuneta. No entienden el dolor mío. Ayúdame Dios. Familiares de Paula Santana sostuvieron que en esa empresa no hay la seguridad necesaria y que ellos dicen, ya que no hay pruebas de las cámaras de seguridad porque supuestamente no están instaladas. Además, contaron que si ella no bordó el autobús, el personal de la compañía debió notificarlo e informarlo a la familia. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, varias personas están siendo buscadas para ser entrevistadas por la muerte de la joven. Paula Santana estaba desaparecida desde el pasado martes, tras salir de su lugar de trabajo y no regresar a su casa. Sus familiares y amigos la catalogaron como una joven brillante y no merecía una muerte así. Desde el Centro de Prensa de Estudio 8, Noticias Con Miguel de Jesús Rodríguez. Hasta la próxima.